Este es el intranet comunitario Yernoptic, te conectas a la red, a la com, automáticamente te va a redireccionar una página o tu escribes que es 192.168.132.40, y accedes al intranet. El intranet tiene varias opciones como podemos ver, por ejemplo tiene el apartado de quienes somos donde habla sobre el colectivo y lo que estamos haciendo, habla sobre los proyectos, la radio, el intranet, el internet, el centro comunitario, el intranet habla de lo que tiene, sesiones de informática, alegría, ciclomer, hay otro menú donde habla sobre la comunidad, ahí está una pequeña monografía que estamos editando y diseñando, tenemos también una galería de fotos, igual apenas estamos en eso, subiendo archivos, entonces tú abres la galería de fotos y te va mostrando imágenes de la comunidad, no aparecen, no tenemos una biblioteca amplia pero es la idea de esto, la biblioteca amplia, fotos de la comunidad, también tenemos un apartado de área educativa, el que estamos desarrollando es bachillerato, entras al bachillerato, puedes ver las materias en este caso de informática, aquí viene todo lo de la materia informática y material ya para estudiar sobre la informática. tenemos la biblioteca cam por ejemplo, puedes ver, suma y resta, agarra los videos, cargan, otra parte que me gusta también es la biblioteca de URED que está haciendo el profesor, tiene por ejemplo documentales, tiene otro apartado por ejemplo de deportes, tiene por ejemplo un apartado de cortometrajes, superación personal, podemos ver un documental, como es un intranet y como toda la información está percargada, por eso carga muy rápido los videos, entonces eso es que es intranet, es la ventaja, también tiene un apartado por ejemplo de, en la edad materia educativa de alumnos por ejemplo, materiales para alumnos, perdón, era este, perdón, no, la apartado de cursos autodidácticos, aquí todavía no está cargado, era por ejemplo el manual en aeropuéticos, pero no está cargado todo, tiene la biblioteca VIEPAR que puede ser SIDIPERIA, tenemos SIDIPERIA, tenemos a KIVITS, tenemos la biblioteca latinoamericana de las libras del mundo, la biblioteca de intrabach, puede tener también, por ejemplo es culpa de la salud, para ver sobre el babero, aquí te va diciendo que es y todo, tenemos otra parte también este donde entra por ejemplo me gusta mucho este aquí puedes investigar lo que sea hay otro apartado por ejemplo de servicios este está el apartado de software y hay software precargado software libre software educativo juegos educativos navegadores programación utilerías para windows herramientas para docentes herramientas para android hay aplicaciones que ya tenemos para cargar para no descargar la directa del internet por ejemplo de software libre y varias se dice en la descripción y el tamaño y el último si quieres acceder a internet inicia sesión como una cuenta que adquieres y listo ya tienes incluso el internet si tú no quieres internet puedes usar la misma dirección ip entrar en internet hay cosas que aún no hemos terminado de hacer pero están en trabajo hacerlas por ejemplo un área de alumnos y por ejemplo material didáctico por ejemplo estrategias de aprendizaje por ejemplo ensayo o no sé las preguntas y las por ejemplo hay homenaje es la bandera nacional las efemérides de mes reflexiones los himnos los himnos mexicanos cosas que hemos ido cargando poco a poquito casitas que hemos ido cargando poco a poquito ese es el internet que apenas estamos desarrollando se le quiere poner un chat aquí ponte dice sesión quieres poner un chat un apartado de actualizaciones lo que está pasando o las cosas nuevas que están subiendo o lo que está los cambios que se ha hecho en la red entonces eso es el internet comunitario ya no tic y y y y y y y Gracias por ver el video.